Canal 6 TV Habitantes de diferentes municipios de la zona oriente del Estado de México se vieron afectados por la torrencial lluvia que cayó la tarde de lunes diversas colonias de los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco tuvieron encharcamientos en calles avenidas principales En el caso de Ixtapaluca, las vialidades que resultaron afectadas por el desbordamiento de aguas negras fueron Avenida Cuauhtémoc en diversos puntos, en colonia como Tlapacoya y Valle Verde de manera inmediata, personal de bomberos y protección civil junto con Odapas realizaron labores de desesolve en coladeras además de limpieza de material arrastrado por el agua Estamos haciendo limpieza de ayer por las lluvias que cayó ya vino protección civil, ya vino Odapas a apoyar pero ahorita todavía hay un poquito de tierra, entonces la estamos sacando Pues sí, están fuertes las lluvias y agradecemos a nuestro municipio de Ixtapaluca que pues nos mandan este apoyo para poder limpiar nuestras calles En este lugar, los comerciantes de la Avenida Cuauhtémoc realizaron limpieza para no perder sus clientes reconocen el labor de las autoridades y se suman a la limpieza aunque advierten que no pueden estar tranquilos debido a que faltan varios meses para que concluya la temporada de lluvias Los habitantes exhortan a las autoridades municipales de Ixtapaluca a continuar con el mantenimiento de las coladeras además de invitar a la ciudadanía a no tirar basura en las calles Ante cualquier eventualidad, la población afectada puede llamar a los números de Odapas 5972-1033 o 5972-1034 para recibir apoyo Que no podemos contra la naturaleza, verdad, pero que tomemos conciencia nosotros como ciudadanos o como seres humanos de ayudar a que no pase todo esto el cuidar de no tirar nuestra basura en ese momento para que no se tapen las coladeras Con información de Saqueo Bautista, reporto para Canal 6, Elizabeth Estrada